Ir por Barrio Santos puede ser una experiencia un poco insegura para muchas personas, pero también puede ser una experiencia muy fascinante por todo lo que puede ofrecer esta gran zona de Lima. Por ejemplo, yendo por el Girón Huari, llegaremos a una zona llamada Cinco Esquinas, que es la confluencia de justamente Cinco Esquinas muy sinuosas, para luego entrar por el Girón Junín y llegar a la iglesia Nuestra Señora del Prado. Unas cuadras más abajo, a nuestro lado derecho, podremos divisar la famosa Quinta Jering, donde se han realizado películas y novelas ambientadas en principios de la República y en la época colonial. Un poco más allá, podremos divisar el Santuario de la Virgen del Carmi. Un dato muy importante, para poder visitar estas iglesias, lo más recomendable es ir de día o en la mañana para poder, uno, si es que va en auto, poder cuadrarlo en un lugar tranquilo y poder caminar por estas zonas. En la noche sí, a veces se torna un poco más complicado por el mismo tráfico y, bueno, la inseguridad que se ha creado por las mismas personas que dicen que no es muy recomendable caminar por acá, si no eres del barrio. Un poco más abajo, podremos divisar la Piedra Horadada o la Piedra del Diablo, de la cual hay una tradición y está grabada en la pared en unos azulejos. Un poquito más allá, también nos encontraremos con la famosa casona del buque, que, bueno, hace muy poco recién se ha quemado y prácticamente ya se va a demoler. No estoy seguro de lo que irá a hacer la municipalidad con esto, pero que nunca hicieron nada tampoco por recuperarla. Un poco más allá, ya llegando a la famosa Plaza Italia, también podremos divisar la Iglesia de San José o de la Iglesia de Cansas de San José. Y doblándose a la izquierda, en el Girón Guanta, divisaremos otra iglesia, la Iglesia de Santana. Date una vuelta por estos lugares para conocer un poco más de la historia de esta Lima, que se va. Si te gustó este video, dale like y compártelo. Y también coméntalo. Nos vemos en otra próxima oportunidad.